Yo no sé si tú, al igual que yo, pero seguramente si estás viendo este video, has sufrido de gastritis, colitis, dolor de estómago, inflamación. Yo sufrí muchísimo tiempo de todo eso y poco a poco, paso por paso y con mucha paciencia, logré despertar con mucha felicidad. Porque finalmente, después de mucho tiempo, pude no tener nada de inflamación un día antes y así sucesivamente se ha quedado ya desde que he estado haciendo estos cambios. Como te digo, es mucha paciencia. Lo primero que hice fue limpiar mi dieta y enfocarme en alimento 100% natural, quitar todo lo procesado, pero darme ese espacio una noche antes de preparar todo o el fin de semana de picar la verdura, las frutas y tenerlo a la mano, quitar todo lo que fuera empacado y procesado. Porque eso realmente inflama muchísimo tu intestino y a la larga te causa muchos problemas. Así que dedicarle tiempo, ayuda mucho, vale la pena, es una inversión para ti. Ir al supermercado y comprar todos esos alimentos que simplemente vienen de la madre naturaleza y por lo tanto no te van a hacer daño. Eliminé por completo todos aquellos endulcorantes artificiales que muchas veces nos los venden como si fueran muy saludables. Porque efectivamente no te elevan la glucosa en sangre, pero si arrasan con toda tu microbiota y eso te causa muchos estragos. Comenzar el día con agua con limón ha sido clave en el proceso de mi recuperación intestinal. Porque el estómago tiene que estar ácido y para regresarle esa acidez el agua con limón es perfecta. O también el agua con vinagre de manzana, de sidra de manzana. Lo mismo con el caldo de huesos. Durante casi tres meses estuve consumiendo caldo de huesos todos los días. Como parte de mi desayuno, de hecho rompía el ayuno con mi caldito de huesos prácticamente diario. Y a eso también le sumaba un poco de glutamina, le ponía una cucharadita de glutamina. El caldo de huesos es muy bueno porque es alto en colágeno y glutamina. Y la glutamina es un aminoácido básico para sellar las paredes intestinales. Y que tu intestino no se vuelva poroso y se recupere y se repare a sí mismo. Entonces todos los días, durante tres meses, lo estuve tomando. Me hice una prueba de microbiota. Cómo estaba la salud de mi intestino con flore. Si quieres saber, tengo un video de cómo me fue, cómo es que lo hice. Pero una vez que me dieron mis resultados, me mandaron a hacer unos probióticos totalmente personalizados. Que créanme, vale muchísimo la pena. Porque no hay nada que haya recuperado más mi salud intestinal. Que estos probióticos 100% personalizados, diseñados para tu intestino. Te dicen exactamente qué cepas de bacterias necesitas. En qué cantidad y ellos lo hacen. Ustedes no tienen idea de cuánto dinero gasté en otros probióticos que no me funcionaron. Pero estos han sido 100% la diferencia, la he notado. Y estaba ya casi recuperada. Pero en cuanto los empecé a tomar, me sentí 100% bien. Y por inicio de año están ofreciendo 35% de descuento con este código que te dejo aquí. Otra cosa que he aprendido es a preparar adecuadamente mis alimentos. Como dejar en remojo todas las nueces, semillas, cereales, leguminosas. Para eliminar algo que se llama antinutrientes. Como los oxalatos, fitatos, lectinas. Que pueden ser muy irritantes para tu intestino. Además cuando los dejas en remojo. Sacas todos los nutrientes de los alimentos. Y se absorben mucho mejor. Se digieren mucho mejor. Algo también que he estado consumiendo bastante es la clorofila. En agua varias veces al día es un depurante desintoxicante natural. Y agregar muchísimas verduras a mis alimentos. Como hacerme un jugo verde. Ponerle aloe vera. El aloe vera también ayuda mucho a la salud del intestino. A recuperar las paredes intestinales. El aloe vera es muy sanador. Y se lo agrego a mi jugo verde. Si tú estás empezando con muchas verduras al día. Y tienes problemas de inflamación. Te recomiendo que la gran mayoría por el momento sean verduras cocidas. Y ya después introduce verduras crudas a tu alimento. Porque puede ser muchísima fibra. Poco a poco puedes ir agregando más y más fibra. Para mejorar también tu digestión. Controlar los niveles de glucosa en sangre. También es una clave más para mejorar tu salud de la microbiota. Tu salud gastrointestinal. Por eso mismo utilizo alimentos que sean de índice glicémico bajo. Como el plátano verde en vez de la banana. Y combinarlo con proteína de buena calidad. Como el colágeno. El huevo. También estoy agregando bastantes fibras. Como la fibra acacia. Y también el extracto de polvo de arándano. Que es muy bueno para un tipo de bacteria. Que crece dentro de tu intestino. Que te ayuda a la salud metabólica. Como la aquermansia. He buscado también que dentro de las leches vegetales. Solamente tengan uno o dos ingredientes. Como almendras y agua y listo. Que no traiga gomas. Porque todas esas gomas son muy dañinas. Y muy inflamatorias para tu intestino. En cuanto a las grasas. Eliminar todos los aceites vegetales. Excepto el aceite de coco o de olivo. Y agregar también mantequilla. Que tiene ácido butírico. Que es muy buena también para tu salud gastrointestinal. Disfrutar de cocinar tus alimentos. De tener la paciencia para sentarte y comerlos. Yo antes comía parada. Con mucha prisa. Hoy me he dado el espacio y el tiempo para poder hacerlo. Disfrutar tanto de cocinarlos. Prepararlos. Como también de sentarme. Y darme un espacio de paz. De tranquilidad. Y que sea un momento meditativo. El hecho de disfrutar tu comida. Y de conectarte con ella. A mí me gusta mucho el café. Pero durante tres meses lo dejé. Cuando estuve con muchísimos problemas de mi estómago. De la gastritis. Y cambié por té. Los tés que estaba consumiendo. Son de manzanilla. De hinojo. Té de canela. De jengibre. De menta. Y de hierbabuena. Todos esos me han ayudado mucho. Porque son muy desinflamatorios. Agrego verduras a prácticamente todos mis alimentos. Incluidos alimentos que probablemente tú dirías que por qué le agregarías verduras. Como la avena. En este caso. Le puse pepino. Le da más volumen. Le da minerales. Vitaminas. Fitonutrientes. Y también cuando tengo la oportunidad. Agrego más antioxidantes. Como el polvo de cacao. El polvo de arándano. Polvo de betabel. Fibra de acacia. Cáscara de psyllium. Y ya sé que suenan mucho. También algunos adaptógenos. Como la maca. Y los hongos medicinales. Como el rishi. Melena de león. O el chaga. También son muy buenos. Para no nada más tu salud intestinal. Sino para tu salud hormonal. He sido más constante con mi terapia de luz roja. De MyCondria. Te dejo la información aquí abajo. Si estás interesado. Es un gran desinflamatorio. Y te apoya en el proceso de producción de mitocondrias. Y desinflamar por supuesto mi estómago. Cenar por lo menos tres horas antes de irme a dormir. Ha sido básico. Y tomar un tecito. Y caminar unos 10, 15 minutitos antes de dormir. Y darme esa rutina de todas las noches. De hacer de mi cuarto una cueva. De que no entre nada de luz. Para tener un descanso 100% reparador. Desconectarme por completo de las redes sociales. Y leer un libro en vez. Y desde entonces. Ya no tengo nada de inflamación por las noches. Y no saben cómo agradezco. Si. Ha sido un proceso de aproximadamente un año. Vas a ver cómo te recuperas de esa gastritis. Colitis. Reflujo. Inflamación. O lo que tengas. Te sirvió a ti. Compártelo con tus amigos y familia. Y nos vemos en el próximo videíto. Recuerda que me puedes contratar. Checa mi página. Dulcedagda.com Bye. Chau. Chau.